El Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata es el posgrado de mayor antigüedad en educación de la Argentina. Se inició en el año 1920 y ha tenido una actuación crucial a lo largo de un siglo en la formación de investigadores y en la producción de conocimientos científicos. Nacido con el impulso de Víctor Mercante, fue el programa de formación de importantes intelectuales como Juan Emilio Casani, Celia Ortiz de Montoya, Juan Mantovani y Juan José Arevalo, como también se nutrió con la incorporación de especialistas extranjeros provenientes de América Latina, Estados Unidos y Europa. Desde un enfoque interdisciplinario, el Doctorado en Ciencias de la Educación conjuga la formación especializada en el campo educacional con una perspectiva general en el campo de las ciencias sociales y humanas. De camino al centenario, en un contexto de creciente regionalización e internacionalización del conocimiento y de la educación superior y abierto a las diferentes áreas y disciplinas, se propone impulsar la formación de investigadores nacionales y extranjeros, contribuyendo a una producción científica situada. Sus principales líneas de investigación son Estado, movimientos sociales y políticas educativas, currículum, conocimiento escolar y enseñanza, pedagogía, experiencias y estudios teóricos, historia de la educación y de las prácticas pedagógicas, universidad y producción de conocimientos, perspectivas sociológicas de la educación, psicología educacional y estudios de la subjetividad en la formación, filosofía y educación, nuevas alfabetizaciones y sociedad digital, educación corporal, sexualidades y géneros. Con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y con la apuesta por desarrollar nuevo conocimiento, cumplimos 100 años y seguimos creciendo porque sembramos en tierra fértil.